La esquina del bailador No es como cualquier esquina Allí se junta el sabor El ritmo y la melodía Allí se junta el sabor El ritmo y la melodía Se habla de guaguancó De rumba son y guaquira Se discute del tambor Claueca de sí dulzura Se discute del tambor Claueca de sí dulzura No existe odio ni rencor La amistad siempre perdura Se comparte la emoción Situaciones de la vida Se comparte la emoción Situaciones de la vida Se recuerda al que bailó Con elegancia en la pista Se respeta al que tocó Que de mucho allí se vacila Se recuerda al que bailó Con elegancia en la pista Se respeta al que tocó Que de mucho allí se vacila La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador No es como cualquier esquina Es el espacio donde se alivian las penas Solamente hay alegrías La esquina del bailador No es como cualquier esquina La clava, el tambor Y la melodía Son la mejor medicina La esquina del bailador No es como cualquier esquina Cuando te escuchas Que se habla de rumba Son y guaira Esa es la gente mía La esquina del bailador No es como cualquier esquina La esquina del bailador No es como cualquier esquina Se respeta al que tocó Se recuerda al que bailó Con elegancia en la pista La esquina del bailador No es como cualquier esquina La amistad siempre perdura No hay espacio para el cor Bailando el más triste se anima La esquina del bailador No es como cualquier esquina Si tú quieres cambiar de ambiente Esta salsa está caliente Y pues echa la medida La esquina del bailador No es como cualquier esquina No es como cualquier esquina Esto no hay quien lo resista No es como cualquier esquina Combinación de timba timba y bongo No es como cualquier esquina ¡Gracias!